El Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en la sede de Tecpan de Galeana, concluirá el ciclo escolar 2023-2024 con el 100% de sus servicios en primera infancia, preescolar, primaria y secundaria, informó en entrevista a Francisca Saray, rumbo reséndice, educadora comunitaria de acompañamiento regional. La maestra señaló que también el CONAFE ha aperturado ya la fecha para el inicio de las capacitaciones para aquellas maestras y maestros rurales que deseen prestar su servicio ganándose una beca mensual, lo que aseguró es benéfico para ellos porque también les permite seguir estudiando. ¿Con qué actividades concluyeron? Con lo que fue las calificaciones del trimestre del último ciclo ahorita escolar. Obviamente se concentraron aquí en la sede para dar toda la información los maestros comunitarios. Sí, claro, aquí fue la última, por así decirlo, la última capacitación de ellos aquí en la sede. ¿Ahorita qué es lo que sigue? ¿Qué están haciendo? Ahorita estamos, pues ahora sí que en lo administrativo, por último, ya a partir del 29 de julio pues se les invita a los nuevos jóvenes que quieran incorporarse para el siguiente ciclo escolar que es el 2024-2025. Empezamos, como dije, 29 de julio en las instalaciones de la Escuela Vicente Guerrero con un horario de las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para el próximo ciclo escolar, ¿cuántos maestros deben o piensan ustedes captar para garantizar el 100% de los servicios? Aproximadamente como unos 80-85 maestros en las diferentes comunidades de los municipios que atendemos que son Tecpan de Galeana, Ajuchitén de Progreso, San Miguel Totolapan y con los servicios que es primera infancia, preescolar comunitario, primaria comunitaria y secundaria comunitaria. ¿El ciclo escolar que está a punto de concluir se ofrecieron, se dieron todos los servicios? Sí, pues desgraciadamente ya fue al último que se dieron de baja los maestros pero en la mayoría del ciclo escolar contamos con maestros activos. ¿De los maestros que ustedes piensan captar, hay muchos que van a repetir, van a seguir la misma secuencia? Sí, son en su mayoría, son muy pocos los que ya terminan por cuestiones de que van a comenzar sus estudios porque por eso integran a CONAFE, porque se les adquiere lo que es una beca para continuar sus estudios. Si bien es cierto, cuando inicia el ciclo escolar las condiciones climáticas son totalmente diferentes a los meses posteriores, me refiero a que cuando ya van a subir les dan equipo diferente, ¿no? Sí, claro, se les da, por ejemplo, ahorita llegaron materiales, se les da equipamiento a ellos, también a las comunidades, a los servicios educativos donde estamos prestando el servicio y posteriormente pues bajan los padres de familia por ellos. Esto ha sido importante para ustedes porque si algo han tenido es la coordinación con los diferentes representantes de cada una de las comunidades, en este caso comisarios municipales o ejidales o delegados, ¿no? Así es, en este caso pues es un comité de asociación de padres de familia que se le llama la PET y vienen cualquier representante de ellos a bajar por su maestro y se hace responsable de venir hasta aquí y llevarlos hasta donde corresponda. Ok, entonces ¿me puedes repetir el día que van a empezar a recepcionar la documentación para los interesados en colaborar con ustedes? A partir del 29 de julio. Ya pueden hacer su registro, tenemos una página que es de Tecpan Conafe, ahí publicamos lo que es el link de la página y también los números de teléfono de aquí de la oficina y para mayor información pues ahí se pueden comunicar. Rumbo Reséndiz destacó también el apoyo de parte de los padres de familia y de las autoridades locales, en este caso comisarios municipales o comisariados ejidales, quienes siempre han mantenido un compromiso con las maestras y maestros en cada una de las comunidades. Con esto se genera también el compromiso de Conafe de garantizar todos los servicios y apoyar en la educación de los infantes. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.